Sobre la importancia de Rafael Andívar para los guatemaltecos y en especial para los jóvenes universitarios, el propio rector manifestó lo siguiente. Un guatemalteco que muere en el exilio, pero sin embargo nunca deja de amar a su patria y todo lo que produce lo hace en beneficio de su país. Él hizo conocer Guatemala en Europa y mostró ese otro rostro bonito de Guatemala. Dentro de las actividades también se tuvo una caminata y una carrera de 10 kilómetros para inculcar en los futuros profesionales una vida integral. Es parte de nuestra actividad cultural y deportiva, proyección. También viene el coro de la universidad, el grupo de teatro de la universidad en eventos sucesivos a lo largo del año. Somos un solo sistema universitario, es una sola universidad igual aquí que en la capital. En la competencia participó Monseñor de la Verapaz Rodolfo Valenzuela, que además convivió con los jóvenes. Recordar a toda la juventud, el viejo adagio de los griegos, mente sana en cuerpo sano. Y eso no importa la edad, todos hemos de hacer, mientras más responsabilidades y más trabajos tenemos, más ejercicio para mantener el equilibrio físico y espiritual. Ahora pues la mayoría de las universidades pues están realizando carreras y es bastante bonito porque ya que nosotros nos sirve también para foguearnos y también darle realce a las actividades de cada institución. Por una Guatemala en paz con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Samchun desde San Juan Chamelco, Altavera Paz.